Como sociólogo me vino una serie de personas, también las mujeres, las madres, que buscaban a sus hijos. Ellas sospechaban que habían sido robados, no tenían ninguna evidencia, porque en el de estos quedan muy pocos rastros, procuran que no queden rastros. Y entonces mi trabajo ha sido intentar acompañarlas. Conoce historias trágicas de madres desesperadas que durante años han vivido con la terrible creencia de que sus hijos habían sido robados. En Tenerife hay 66 casos documentados, pero casi 500 que se están estudiando. Este sociólogo lleva cuatro años recopilando datos para analizar la situación durante la dictadura y en épocas posteriores en el archipiélago. La Canaria ha sido una comunidad que en esta trama nacional de robo de bebés ha sido clave. Y aquí el malidaje entre la iglesia y los militares se ha prolongado mucho más allá de la muerte de Franco. Entonces eso ha incidido también en las peculiaridades específicas que inciden en los casos de los niños desaparecidos en Tenerife y en Las Palmas. Pero fundamentalmente más que desaparecidos también otra cosa importante. Y es los tremendos casos de pérdida de niños en la Casa Cuna. Ayer, junto con otros componentes del colectivo Sin Identidad, se presentaba en la Casa Cuna para poder investigar partidas de nacimiento y otro tipo de documentación, pero no fueron recibidos. Pues ayer nos encontramos con el desagradable espectáculo de un señor que dirige la Casa Cuna en este momento, o al menos esa es la presentación que se presenta, con la que se presenta, y que se negó en Redondo a facilitar ningún tipo de información. En realidad lo que yo necesito es una cosa tan simple que nadie debería oponerse a ello, que son datos estadísticos. Yo no busco nombres, yo busco acotar el universo sobre el que estoy trabajando. Es más grave porque ya no son niños, no son neonatos, son niños ya de una cierta edad, 4, 6, 7, 8, 10, 16 años. Y entonces ya esos niños tienen un problema añadido. Es que cuando se produce un cambio de identidad, como en el caso de Liberia Hernández, le cambian los nombres. Y otros más que salen fuera de nuestras fronteras, están indicando que hay una trama organizada para hacer desaparecer niños. El caso de Liberia Hernández, que fue robada con 8 años de la misma Casa Cuna, destapó todas las alarmas. Desde entonces han salido más y más casos que quieren conocer la verdad de su historia, que se haga justicia y que se repare en parte su sufrimiento. Desde este colectivo apuntan que si los tribunales españoles y la administración no resuelve esta situación, acudirán a instancias internacionales.